Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa Zero Miracle Shuto. Y esta vez lo que os traigo es... Eso mismo. Y esta vez lo que os traigo es otro hack, otra modificación, otra pk, otro mod de este juego. Ya hay uno que es muy conocido, que hace que vuestras habilidades de remate y contra el remate aumenten al máximo. O sea, saquéis una burrada. Pero ha salido otro. Ha salido otro de otra página de otros creadores. Que, bueno, os voy a enseñar lo que hace. Primero os enseño el menú, luego os enseño una prueba y luego os enseño cómo instalarlo. Si le dais aquí en el circulito, cuando ya lo tenéis instalado, el menú es muy fácil. Tenéis dos opciones, que es aumentar las estadísticas de vuestros personajes. Solo los vuestros, los del contrario, no aumentan. Y esta que es disminuir las estadísticas del contrario. Solo del contrario. Las vuestras no disminuyen. Y esto vais a ver ahora en la prueba de que aumenta todas las estadísticas. No aumenta solo el remate, como hacía la otra, que solo aumentaba las habilidades de remate. No. Esto aumenta todo. Un tracking de agua y seguimos. Aumenta todo. Falla a veces con ciertos personajes que no los aumenta, no sé por qué. Pero por lo general funciona con todos. Y con muchísimos, básicamente. Bueno, aparte de esto, de estas dos, tenéis el de Close, que es cerrar. Y tenéis el botón de Hide, que esto lo que hace es ocultarlo. No lo desactiva, ¿vale? Lo activáis y se queda activado. Pero si lo dais aquí, lo que os hace es quitarlo. O sea, no os va a aparecer el círculo aquí. Para que vuelva a aparecer, en teoría simplemente lo oculta y tendría que seguir ahí. Pero falla. Así que si lo ocultáis, lo que vais a tener que hacer para que vuelva a aparecer es cerrar el juego y volver a abrirlo. Y como podéis ver, es un poco coñazo. Así que no os aconsejo utilizar la opción de ocultarlo. ¿Qué más cositas deciros? Bueno, ¿qué más cositas? Es que estaba viendo que no aparecía, luego aparecerá, supongo. ¿Qué más cositas deciros? Pues llevo 24 horas de juego utilizándolo. Lo he utilizado en los eventos, lo he utilizado en la historia. Lo he utilizado en partidos secundarios, o sea, en historias secundarias. Y también lo he utilizado en liga. Y no ha pasado absolutamente nada. Se no ha pasado nada en cuanto a... Me refiero en cuanto a tema de castigos, de baneos, de esas cosas. No ha pasado absolutamente nada. ¿Que puede pasaros algo? Bueno. Puede ser. Vale, ahora se ha aparecido. Como veis, a veces falla y se va y no aparece, pero lo solucionáis entrando y saliendo. Lo que os estaba diciendo. Lo llevo utilizando durante 24 horas de juego y no me ha pasado absolutamente nada. No me han prohibido, no me han limitado, no me han baneado, no me han hecho nada. Funciona en todos los campos, en historias principales. O sea, en la historia, en los eventos y en la liga también funciona. Ahora yo os lo voy a enseñar contra uno de los partidos más difíciles que hay en este juego. Que es en el camino de retos. Y bueno, vais a verlo. Vais a ver cómo funciona y lo facilito que es. Vamos a ir activándolo. Vamos a ir directamente a historia de eventos. Vamos a ir al tema de los retos. Y aquí en camino de retos, en la secundaria, hay uno de los partidos más difíciles en este juego. Aparte de ese partido, que es bastante complicado. También si queréis, pues luego tenéis otros partidos en estos otros eventos. Bastante complicadetes donde podéis utilizarlo. En estos por ejemplo, que es 1.500.000, 1.500.000, es bastante difícil el partido. Así que bueno, yo lo he utilizado en este para conseguir la equipación. Que es 1.400.000, contra el secundaria Toho, el partido 5. Y aquí es donde voy a utilizarlo otra vez para que veáis. Tiene que ser un equipo de secundaria. Así que tiene que ser este por narices. Pero permitidme cambiar al portero. Vamos a poner este señor. Vamos a ponerle una habilidad que no tiene ninguna. Vamos a ponerle pues esta misma. ¿Y qué más podemos cambiar? Vamos a cambiar también al señor Pascal. Bueno, permitirme mirar a ver si este tiene técnicas. Disparo con jugada combinada. ¿Tengo el defensa? Sí, lo tengo. Pues perfecto. Señor, ¿puede usted moverse aquí? Muchas gracias. Y vamos a dejarlo más o menos así. Tampoco nos preocupa mucho. Y vamos a darle. Como veis, lo tengo ya activado las dos cosas. Vamos a hacer el partido lento. O sea, velocidad 1. Para que veáis como aumenta todas las estadísticas. Madre mía, no sé hablar. Para que veáis como aumentan todas las estadísticas. Y que veáis que funciona de verdad. Si queréis ver esta explicación, pues la veis. Si no, vais pasando el vídeo hacia adelante. Hasta donde explico cómo instalarlo. Me gusta hacer los vídeos así. Lentitos. Parte a parte. Paso a paso. Para que veáis todo. Para que veáis que no es ningún tipo de clickbait. Y que funciona. Para que veáis los fallos que puede haber. Como el darle aquí al botón de... Bueno. De ocultar. Y esas cosas. No. Quieto. Y tampoco quiero lo automático. Vale, está en manual. Perfecto. Permitidme poner esto en ataque agresivo. Vamos a ver. Hay ciertos jugadores contra los que no funciona. ¿Veis? Una parada normal de un portero. Vale, no. Está utilizada con habilidad. No pasa nada. 43 millones de puntos. Lo que os quería decir. Es que hay ciertos jugadores con los que no funciona. No sé por qué. Ni sé con qué jugadores. Simplemente con ciertos jugadores no funciona. Pues lo único que tenéis que hacer es cambiar de jugadores. Quitar esos jugadores y poner otros. Ya está. En mi caso con el otro portero que había no funcionaba. Y con este se funciona. Bueno. Como podéis observar. Ya veis. Vale. Aquí ha sido el gol. Pero porque no ha habido interacción. Vale. Ha sido una cosa automática. Entrada deslizante de Toho. Como veis lo baja a cero. Estaba a cero. Ha tenido un poco por el aumento. Pero estaba a cero. Un fuera de juego. Vale. Y la habilidad del mío ha aumentado una barbaridad. Vamos a meter un gol. Para equilibrar el coso. Es difícil que el partido sea tres estrellas. Como veis. Una habilidad de regate. Que no es de remate. Como con el otro. Pues está en. Bueno. En muchos. No he llegado a ver el número. Pero en muchos millones. Pausáis el vídeo y lo veis. Y aquí esta técnica de regate. De remate. Perdón. Con unos jugadores que no tienen. Nivel. Vale. En este caso. Pues esta técnica no la aumenta. Bueno. Y a este portero tampoco le baja. Por eso digo que hay jugadores con los que sí funcionan. Y otros con los que no. Simplemente es toquetear. Toquetear. Ver. Con este funciona y con este no. Pues ya está. Vamos a ver. Pero como veis. Este ha sido un Tino normal. Y ha funcionado. 128 millones. Si no me equivoco. Es lo que le dio. O sea. Si funciona. Aunque no funcione con ciertos jugadores. Aunque no funcione con ciertos jugadores. Si funciona. Vale. No sé por qué. Si con unos. Si con otros. No. No he encontrado todavía el motivo. No he visto el por qué. Como veis a cero. Porque tenemos puesto esto de. De los enemigos abajo. Y aquí va el contra remate. Y el contra remate si funciona. Y cuanto es. Es. 129 millones. Que ha bajado a 90 millones. Por ser el partido que es. Pero 128. 120 y pico millones. O sea. Es una barbaridad de puntos. Y a diferencia del otro. Que te daba los tiros. O sea. Que te aumentaba solo los remates. Este no da ningún problema de conexión. Porque el otro sí que daba. El otro sí te pasabas de un porcentaje. Si metías remates muy fuertes. O cosas así. Pues sí que digamos. Que interfería un poco en el sistema. O no sé qué rollo. Súper raros. Y daba fallos. Daba algún problema. Pero este no lo da. Este no da ningún problema. ¿Para qué os aconsejo utilizar esto? Bueno. Primero. Lo utilizáis que sea vuestra propia responsabilidad. Si algún día pasa algo. Pues tenéis que ser conscientes. De que lo hicisteis. Porque quisisteis. Y siempre podéis correr con ese riesgo. Porque si algún día toman alguna medida. No vais a poder reclamarla. Porque estáis haciendo algo. Que no es legal. Entonces bueno. No podéis reclamar en plan de. Oye. Que me has. Quitado la cuenta. Injustamente no. Porque ha sido justamente. Otra cosa es que no lo estén haciendo. Porque no lo están haciendo. Pero si algún día pasa. Quién sabe. Y quitando eso. Si lo utilizáis. Yo lo aconsejo. Hombre. En la liga por supuesto. Para que nos vamos a engañar. Sea justo o no. En la liga lo podéis utilizar. Y vais a ganar muchísimos partidos. Y aparte de. Ha sido un remate directo. Aparte de la liga. Aconsejo utilizarlo en los eventos. Y en estos partidos. Que son muy complicados. Y para crear un equipo. Para poder. Hacer estos partidos. Os va a llevar muchísimo tiempo. De hecho yo. En mi cuenta principal. No tengo un equipo. Para hacer esto. He llegado al capítulo 4. Creo. O así. Solo. Creo que he llegado al 4. Si no estoy en el 3. Y no he llegado hasta aquí. Ni de broma. O sea. La equipación que te dan por ganar este partido. Yo en mi cuenta principal. No la tengo. Entonces bueno. Os saca muchísima ventaja. Y. Y está bien. Está bien. Para que nos vamos a engañar. Más o menos. Ya vais viendo la idea. De cómo funciona. Al contrario. Le ponen 0. Si funciona. Y al vuestro. Le aumenta el poder. Una barbaridad. Si funciona. Repito. Que hay jugadores. Con los que no funciona. Entonces bueno. Intentar tener. Aunque utilicéis esto. Un buen equipo. Para que. Si no funciona. Con cierto jugador. Pues tengáis algo. Que. Compense. Esa falta. O ese fallo. Del hack. Que sea un buen jugador. Entonces. Os sigo aconsejando. Un buen portero. Y un buen equipo. Y un buen portero. Que reaccione. Para que no os metan. Este tipo de goles. Como me han metido aquí. Que han sido goles directos. El portero no se ha enmutado. No se ha movido. Del sitio. Ya habéis visto. Más o menos. Como funciona. Así que voy a meterla. Automático. Automático. Y vamos a hacerlo rápidamente. Este no le ha bajado. Me ha subido al mío. Que el portero le ha parado. Aquí se va a activar. Este automático. Y bueno. Vais a ver. Que va a ser una victoria. Un 5-2. A lo mejor. Estamos en 4-2. Remata. 5-2. No lo vas a parar. Y un 5-2. Con un equipo. Que está a 1.200.000 puntos. Por debajo del equipo de aquí. O sea que. Andar a un equipo. Que está a 1.200.000 puntos. Por encima tuyo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Una. Una barbaridad. Y como veis. Es que no tiene nivel. Él es nivel 15. Nivel 20. Nivel 1. Nivel 15. Entrenamiento al 2. Como mucho. Tampoco tienen estrellas. O sea. No hay nada. No hay nada. Es el hack. Es el puro hack. Y como podéis ver. No me da ningún fallo. No me salta nada. Hubo un problema de conexión. O algo que sí pasaba con el otro. Para utilizar vuestra cuenta principal. Lo que vais a tener que hacer. Es cuando. Lo abréis por primera vez. Pues meter vuestro. Bueno. Os voy a enseñar. Donde está esto. Aquí. Vincular datos. Yo la tengo vinculada con Google. Vale. Pero. Olvidaros de Google. Y vais a tener que utilizar esta vinculación. Esta describe una contraseña. Vale. Con el número que tengáis. Y eso. El número. Y una contraseña. Y es la que vais a tener que utilizar. Podéis probar por Google. Sí. Pero por Google no funciona. O sea. Funciona si vuestro móvil. Bueno. Dispositivo que vayáis a utilizar. Está ruteado. Pero si no está ruteado. No os va a funcionar. Entonces. Yo lo que os aconsejo es eso. La vinculación de datos por. Contraseña. ¿Qué más cosas deciros? Pues que funciona en liga. No tengo como demostraros que lo he utilizado. Pero. Podéis fiaros de mi palabra. Lo habéis visto. Así que bueno. No quiero tirar aquí otros 10 minutos. Viendo otro partido. ¿Cómo se instala? Pues es muy fácil. Vamos a dejar la música de fondo. Y vamos a cambiar de pantalla. Como podéis ver aquí. Creo que se ve. Espero que se vea. La verdad. Porque si no. La hemos liado. Bueno. Si no se ve. No pasa nada. Es de esta página. Plattings mod. Y lo único que tenéis que hacer. Es buscarlo. Vais aquí arriba. Poneis Captain Chubasa Zero. Y ya os aparece. Aquí os dice. Que no hace falta root. No hace falta o bebé. Aquí os dice. Cómo instalarlo. Y demás. Yo os voy a enseñar. La manera. La manera normal. Sin falta de root. Sin falta de que el móvil. Este ruteado. Porque así. Es como podéis. Vincularlo por la cuenta. Y no hace falta. Que vinculéis por Google más. O sea. Por la cuenta de Google. Simplemente por la otra cuenta. Pues tenéis que estar registrados. Una vez que estáis registrados. Pues iniciáis sesión. Aquí os va a aparecer el enlace. Lo descargáis. Y listo. Una vez que lo tenéis descargado. Pues lo instaláis. Como cualquier otra cosa. Vais a vuestro dispositivo. El que sea. Y lo instaláis. No hay mucho que decir. En caso de los emuladores. Tienen el botón. Perdonadme. Que esto no lo estáis viendo. Vale. Para instalarlo. Es fácil. Como cualquier aplicación. En mi caso. Estoy en un emulador. Pero bueno. Es cualquier aplicación. Simplemente instaláis la aplicación. Instalar APK. Y bueno. Si es en ordenador. Pues seleccionáis la aplicación. Si es en móvil. Pues cuando la tenéis descargada. Vais a descargas. Y le dais a instalar. Cuando lo tenéis instalado. Bueno. Ya os va a pedir el propio sistema. Que tenéis que dar unos permisos. Que es básicamente. Para que en la pantalla. Pueda aparecer el circulito. Es un permiso de. Super. No sé cómo se dice. Bueno. De poner una cosa encima de la otra. Y ya está. Si queréis utilizarlo con varias cuentas. Pues simplemente vais a la configuración del dispositivo. Y en la configuración. Tenéis que tener un botón. Voy a hacer esto más grande. Bueno. Así está bien. Un botón para las aplicaciones. ¿Qué tal se ve así? ¿Se ve bien? Vale. Y en las aplicaciones. Pues simplemente seleccionáis. El captain. Subas a zero. Y lo que tenéis que hacer. Es en almacenamiento. Borrar los datos. Y la caché. Borráis esto. Y ya. Habéis salido del juego. Y ya podéis meter con otra cuenta cualquiera. ¿Qué más cosas deciros? Deciros que esto. Es para la versión. 2.05. ¿Vale? Para esta versión. Que es la actual. Cuando cambien la versión. Porque con cada actualización. Cambian la versión. Pues tendréis que volver a descargar otra vez. La pk. Que sea. Pues relacionada con la versión. Y volver a instalarlo. No tengo mucho más que decir. Espero que os haya gustado. Que os sea útil. Está en esta página. Plagina. Sí. En esta página. Platin Mods. Platin Mods. Punto com. Vais aquí. Buscáis Captain Tsubasa Zero. Y lo descargáis. No tenéis enlace abajo. No hay enlace. Así que lo tenéis que buscar. Google está muy tiki. Eh. Sí. Por Dios. YouTube está muy tiki. Miki. Con poner ciertos enlaces. Así que bueno. Es lo que hay. Y nada. Que lo disfrutéis. Que es para lo que es. Madre mía. La pantalla es súper grande. Uh. Vosotros no lo estáis viendo. Pero la pantalla está súper grande. Ahora sí. Pues. Esto es todo. Espero que lo disfrutéis. Que os sea útil. Aprovecharlo. Si os interesa. Pues aprovecharlo. Os va a venir muy bien. Para hacer las historias. Para hacer los eventos. Para aquí en la liga. Pues ganar. Los partidos de nivel. Y así ir subiendo de 100 en 100 puntos. Está muy muy bien. Y con esto y un bizcocho. Me despido de vosotros. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Ya sabéis darle a like. Compártelo y todo eso. Dejar abajo en los comentarios. Lo que queráis. Y nada. Lo dicho. Hasta la próxima.